¡Suscríbete al canal! A través de Cultura Antofagasta y nuestras redes sociales, a través del programa que nos permite conocer a nuestros artistas que se llama Vigralizarte y en esta oportunidad queremos conocer a Francisco Baeza de nuestra ciudad de Antofagasta en el área de las artes visuales. ¿Quién nos va a presentar su obra, Escuelita de Collage? Nos va a explicar qué es lo que es esto, este material que vamos nosotros a exhibir este miércoles 4 de agosto a las 20 horas, repito, a través de Cultura Antofagasta y nuestras redes sociales. Le damos la bienvenida a Francisco. Francisco, gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal, Felipe? Un gusto. ¿Cómo vas? El gusto nuestro, Francisco. Francisco, hagamos definiciones. Este material, Escuelita de Collage, explícanos de qué trata. Sí, mira, la Escuelita de Collage es un proyecto relacionado al Collage, a la visibilización del arte Collage en Chile en general. Y este proyecto tuvo su primera versión, una escuela educativa autogestionada que le enseñaba a diversas personas de todas las edades el arte Collage. Y ahora en su segunda versión, gracias a la posibilidad del fondo de viralizarte, pudimos generar una segunda versión que la vamos a hacer un video que va a ser un material educativo que va a ser distribuido por las diversas redes sociales. La idea es poder educar y concientizar que el Collage es un arte válido que no ha sido visibilizado de la mejor forma, que es importante reivindicarlo. Y que estamos para eso, para seguir así como creando este tipo de instancia, porque Collage es cortar y pegar, pero además es una herramienta de expresión súper motivante y una herramienta terapéutica. Sin duda, porque uno se acuerda cuando uno era más niño, ¿no? Andaba de todas las revistas, de todas las revistas, ¿no? Todas las revistas cortadas. Y en ese sentido, Francisco, nos vamos a encontrar este miércoles 4 de agosto con técnicas, ¿no? Con etapas. Cuéntanos un poco de estas especies de módulos que van a estar todos juntos en este programa. ¿Por dónde partimos? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Sí, partimos por una introducción a lo que es el Collage, las diversas técnicas, los tipos, para luego continuar con la historia del Collage. Ya, aquí les vamos a enseñar sobre todo lo... la historia en Chile del Collage y como su... la introducción también. Y también después vamos a tener lo que son el quebrantahuesos, que es una técnica especial de lo que es el Collage. Y además vamos a tener el Collage y la pintura. Creo que la técnica... Francisco, ¿qué es la técnica del quebrantahuesos? El quebrantahuesos es una técnica antigua que lo hacían los... había un colectivo que se llama quebrantahuesos en Chile, ¿ya? Que te hablo de 1900... Mira, no recuerdo muy bien la fecha exacta, pero el quebrantahuesos es el Collage en palabras, ¿ya? Tú... es una intervención que se realizaba, que lo hacía... Mira, si no me equivoco, el Jodorowsky, Enrique Lim... Y no me acuerdo del otro chico, pero eran... ¡Ah! Nicanor Parra. Y es perfecto. Perfecto. Ya, ellos tenían un Coletintas Performance, que eran... Que eran... Poster que creaban con Collage y letras. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando atentamente, maestro. Francisco. Francisco. ¿Aló, Felipe? Sí, ¿me corté yo, parece? Yo te escucho. Sí, ¿me escuché bien? Ah, ya. Ya, como te decía... Yo le salgo atentamente. ¿Sí, sí? Ya, buena. Sí, sí, a mí se me había caído. Y ellos realizaban publicaciones nuevas que creaban ellos con los distintos periódicos y creaban una sátira. Y esta sátira que creaban con publicaciones de los periódicos, las colocaban en los distintos lugares céntricos de la ciudad. Ya, para entregar esta como de manera performática, esta sátira al periódico, ¿cachai? Al monopolio del periódico, que se relaciona mucho con lo que es el fanzine también. Ah, perfecto. Es otra técnica. Sí. Perfecto. Francisco, bueno, ahí nos quedó súper claro la técnica del quebrantagüeso en materia de Collage. Y ahora, el tema de la pintura, háblanos de eso. Desde la última especie, módulo, ¿no? Que vamos a ver. Sí, de hecho, eso se relaciona harto con lo que es la pintura. También, puesto, o sea, con la pintura, perdón, con la historia de lo que es el Collage. Puesto que antes, al comienzo, el Picasso, el Brake, George Brake, ellos creaban y combinaban estas técnicas con una técnica mixta. Ellos intervenían sus pinturas con lo que son periódicos, trozos de papel, y creaban una nueva composición. De hecho, congenian de una manera así súper buena ambas técnicas. Y son totalmente, así como visualmente atractivas. Bien, Francisco, este trabajo, ¿a qué público está orientado? ¿A quién te invitan? Para público. Para todos, en verdad. Para todos. Para las personas, desde los niños, adolescentes, bueno, más que todo a los adolescentes. Desde los adolescentes a los adultos. Hasta las personas mayores. Puesto que igual en los cursos de Collage que participo, constantemente van de todo tipo de público. De hecho, adolescentes, adultos, adultos mayores, de todo tipo. Lo importante es volver a resignificar la palabra Collage, porque Collage no solamente es algo que te enseñaban en la básica y que se te olvidó. Es algo que se hace y que hay un mundo, un submundo, de personas que realizan Collage en Chile. Hay distintos perfiles de Instagram en las redes sociales, que se visibilizan harto. La pandemia ayudó mucho a la visibilización del Collage. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, Francisco. Nos queda bastante claro. Nos invitaste a imaginarnos, ¿no? Porque mucho de lo que tú hablabas nos remontaba cuando éramos más niños y estábamos trabajando con los Collage. Francisco, te queremos dar a ti la posibilidad de que tú puedas invitar, a que la gente pueda ver este material este miércoles 4 de agosto a las 20 horas, a través de Cultura Antofagasta y nuestras redes sociales, este trabajo, este material audiovisual en el área de las artes escénicas, Escuelita de Collage. Así que te damos un primer plano para que invites a la gente. Sí. Y refuerza la invitación. Ya, genial. Oigan, y bueno, los dejo a todos invitados a ser parte, a visualizar este taller de Collage, esta escuelita de Collage, que les va a enseñar, que vamos a enseñar distintos tipos de técnicas, historia, tipos, características del Collage. No se lo pierdan. Va a ser un video corto, preciso, que va, en donde se les va a quedar clarísimo todo lo que es la técnica del Collage y bueno, y su historia, que es súper importante. Perfecto. Perfecto, Francisco. Francisco, un abrazo. Muchas gracias por esta conversación. Un gusto, Felice. Que estés bien. Cuídense. Un agrado. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por estar junto a nosotros en estas entrevistas de Bolsillo. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Cuídense. Este 2021, la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta promete cumplir con sus audiencias las expectativas para enfrentar el nuevo orden digital. Un compromiso real con los procesos culturales que vive nuestra región, el país y el mundo. Tendremos un enorme despliegue territorial, conciertos en tiempo real, entrevistas, conversatorios, exposiciones virtuales, presentaciones artísticas, lanzamientos de libros y campañas de salud mental. La principal riqueza de nuestra tierra es nuestra gente. Síguenos en Cultura Antofagasta y todas sus redes sociales. Escondida BHP presenta la temporada oficial de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta 2021. 2021. La agrupación artístico-cultural más importante de la zona norte vuelve en gloria y majestad a encontrarse con su público en conciertos transmitidos en vivo y en directo desde el escenario del Teatro Municipal de Antofagasta. Queremos que disfrutes repertorios de gran envergadura en la comodidad de tu hogar desde sus celulares o para apreciar en mejor calidad desde sus televisores en Cultura Antofagasta por Fanspage y YouTube Live. Orquesta Sinfónica de Antofagasta escribiendo su historia rumbo a sus 60 años siempre junto a ustedes.